El Señor nos despierta cada mañana para que veamos toda su gloria, toda la majestuosidad de su creación, todo lo lindo que hay a nuestro alrededor, ya con solo ver el sol ya podemos ver la beneficencia y su grandeza. Voy a tratar un canto en la hermosura de su santidad, dice así. No me puedo dar de falta. Nuestro eterno es el Señor, solo aquí amable. No me puedo dar de falta. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!